¡Hola! Bienvenido una vez más a Pasea Recomienda, el videoblog con recomendaciones accesibles para todos. Hoy recorreremos el antiguo colegio de San Ildefonso, ubicado en la calle de Justo Sierra 16, en el centro histórico de la Ciudad de México. Este edificio ha sido muy importante para la historia de la educación en México. Albergó la labor educativa de la Orden Jesuita durante el Virreinato y fue sede de la Escuela Nacional Preparatoria por más de 100 años. En sus aulas estudiaron personalidades como Octavio Paz, Carlos Fuentes y Frida Kahlo, por nombrar algunos. Y en sus patios, los muralistas mexicanos como Diego Rivera, David Álvaro Siqueiros y José Clemente Orozco, entre otros, retrataron la identidad de la sociedad mexicana del siglo XX. Hoy en día, el Museo de San Ildefonso alberga exposiciones temporales de arte. Complementarias a estas, realizan actividades para que sus visitantes profundicen en su aprendizaje. Asimismo, cuentan con el programa San Ildefonso para Todos, que acerca su oferta cultural a las personas con discapacidad. Las principales actividades del programa son visitas guiadas con previa cita y espectáculos con intérprete a lengua de señas mexicana, información en braille y otros recursos didácticos de las exposiciones permanentes. Además, ofrecen talleres de sensibilización gratuitos. El Museo de San Ildefonso ha adaptado sus espacios y salas con rampas quitapón. Sin embargo, algunas carecen de pasamanos, por lo que recomendamos solicitar apoyo al personal. También cuenta con un elevador exclusivo para personas con discapacidad, el cual puedes usar autónomamente o pedir asistencia para manipularlo. Los baños se encuentran medianamente adaptados, ya que carecen de pasamanos, y si lo requirieses, también cuentan con el servicio de préstamo de silla en el área de paquetería. Para los visitantes usuarios de silla de ruedas, recomendamos solicitar ayuda al personal de seguridad para ingresar al recinto, si se les complicara la pendiente de la rampa de acceso. Un imperdible es admirar los distintos murales que se encuentran en los tres pisos del patio principal y no olvidar ver el espectacular vitral que se encuentra en las escaleras principales, llamado La Bienvenida, traído desde Múnich, Alemania. En definitiva, San Ildefonso es un espacio para conocer más sobre nuestra historia como mexicanos y para estar al día del arte mexicano o extranjero. Escríbenos tus dudas y comentarios. Si te gustó el video, danos mano arriba y suscríbete a nuestro canal para más videos como este. Este lugar fue evaluado por el equipo de Pasea Turismo Incluyente y con la participación de Carolina. ¿Conoce su historia? Encuentra el link en la descripción.